En la ciudad de Colima, la actividad se acaba al caer la noche. El confinamiento es algo que los vecinos se han autoimpuesto debido a la violencia que se vive desde hace una semana y que ya ha dejado 22 muertos. Las autoridades atribuyen esta situación a dos células criminales, pero los locales les ponen nombre. Son los mezcales contra los del cártel Jalisco Nueva Generación, aseguran. Gonzalo Quintero es uno de los 36 monitoristas que tiene alguna discapacidad motriz o auditiva y que trabaja en una de las dos sedes del centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad C5 en el Estado de México, ubicadas en Toluca y Ecatepec. Este joven sordomudo es parte del equipo que observa lo que captan las más de 19 mil cámaras que alertan sobre la comisión de delitos. Actualmente hay 14 personas con discapacidad motora y 22 con auditiva en el área. Debido a que en la Ciudad de México existe un rezago de juicios laborales, algunos tardan de 6 hasta 10 años en resolverse, el gobierno capitalino va por la integración del nuevo modelo laboral para atender los casos de trabajadores y empleadores en un máximo de 6 meses.